Estas son las mañanitas Que ya amaneció, ya los pajarillos cantan, la luna ya se metió Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte Venimos todos con gusto y placer a felicitarte El día en que tú naciste, nacieron todas las flores En la pila del bautizo, cantaron los ruiseñores Ya viene amaneciendo, ya la luz del día lo vio Levántate de mañana, ya que ya amaneció Quisiera ser solecito para entrar por tu ventana Y darte los buenos días acostadita en tu cama Quisiera ser un San Juan, quisiera ser un San Pedro Pa' venirte a saludar con la música del cielo Hojas, vines y flores, hoy te vengo a saludar Hoy por ser día de tu santo, venimos a cantar Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video